Para mi compa Aldair, sonido de la cumbia Tres temitas cada quien, tres temitas cada quien Ya viene la presencia de mi compadre Daddy La Voz Si señor Ya viene la presencia de mi compadre Daddy La Voz Que se va preparando por favorcito Hoy en este programa Si señor Señores continuamos La cintura Usilito Mix Matelos Vamos a grabar por aquí Si señor Me sentitula La cintura Y comienza con el aquí Allá Vamos a grabar por aquí después del tema La presencia de mi compadre Daddy La Voz No creas Que tu amor me interesa No creas Que voy a llorar Amores Como tú no interesan Amores Que no valen na' No creas Que tu amor me interesa Vamos a grabar por aquí después del tema Viene la presencia de Daddy La Voz No creas Que tu amor me interesa Que tu amor me interesa No creas Que voy a llorar Amores Como tú no interesan Mi compadre Alejandro Cortés Amores Que no valen na' No creas Si señor No creas Que tu amor me interesa No creas Que voy a llorar Amores Como tú no interesan Amores Que no valen na' Hoy para Daniela Mariana No valen na' No valen na' Amores Sin sentimientos No valen na' No valen na' Amores Sin corazón No valen na' No valen na' Amores Sin sentimientos No valen na' No valen na' Amores ¡Voy para mi compa Chuchín! ¡Saca la chieva Chuchín! ¡Vaya ese tambor! ¡Qué recuerdos! ¡Ayuelo en Guanajuato! ¡Sí señor! ¡Yeah! ¡Y el compa Arturo Vidal! ¡Así sabroso! No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tú no interesan Amores... ¡Voy para mi compa Juanito! No creas que tu amor me interesa Ya estás cansado mi dadi Que voy a llorar Amores como tú no interesan Amores que no valen nada No vale nada No valen nada Amores sin sentimientos No vale nada, no vale nada, amor es sin corazón No vale nada, no vale nada, amor es sin sentimiento No vale nada, no vale nada, amor es sin corazón Voy para mi niña Dayana hasta Colombia La Colombia, Colombia o la ciudad El país Alas de la oveja Bueno pues fondito musical Fondito musical